Música Saludos, muy buenos días Que bueno que estén con nosotros en esta nueva entrega de su telediario 1 más 1 Aquí hoy martes 21 de febrero del año 2022 El mes más corto del año avanza Y todas las expectativas al concluir el mes están centradas en el discurso que pronunciará el 27 de febrero El presidente Luis Abinader para rendir cuentas del último año de gobierno Eso es lo que se espera, que rindas cuentas Pero también la gente tiene otras expectativas Se rumora a cambio en el gobierno En el tren gubernamental Y probablemente se anuncien también algunas medidas Para este año que es tan crucial Sobre todo para el partido revolucionario moderno Que aspira a mantener en el poder a su presidente Así es ¿Qué te piensas? ¿Cuáles son las tuyas? Bueno Las expectativas tuyas Yo veo que efectivamente es uno de los temas que se va posicionando Ayer veía desde lo más simple como que en el Congreso Nacional Se estaban haciendo las remodelaciones y remozamientos acostumbrados Hasta algunos funcionarios y funcionarias que se han estado entregando los debidos documentos A la oficina de la presidencia para entonces compilar ese discurso de rendición de cuentas A diferencia de otros años yo no veo un solo tema Por ejemplo aquí la primera rendición de cuentas del presidente estuvo muy centrada En lo que era la respuesta sanitaria al COVID Luego en el segundo año el tema económico, la recuperación Todo lo que se había hecho desde sectores como el turismo Este año Adalberto no veo que haya un solo tema dominante Creo más bien que por ejemplo el tema de las obras y la infraestructura Que es algo que hemos estado comentando aquí de manera recurrente en uno más uno Anuncios en ese sentido, obras que se van a entregar este año Creo que también el tema IT Que es un tema muy presente en la narrativa del presidente Luis Abinader Va a formar parte de ese discurso de rendición de cuentas ¿Son algunas de las áreas que veo? No sé tú qué vas viendo Bueno, el presidente tiene que rendir cuentas de todo lo que ha hecho Se supone que las memorias las vas a llevar al Congreso Nacional Y hay muchos ámbitos en los que el gobierno ha incursionado No hay duda de que va a predominar en ese discurso La narrativa sobre las obras en proceso de inauguración Fíjate que lo hemos estado señalando aquí puntualizando Dándonos cuenta de que le están tumbando el discurso A quienes creen que el gobierno le mandaba a Picasso Palazos, como le llaman ahora O Palazos Ya se anunció que se va a inaugurar el teleférico de los Alcarrizos Eso es ya Es una obra importante Una obra importante, pero no suficiente Para afrontar el serio problema de la movilidad De esa población tan alta que es en los Alcarrizos En los Alcarrizos, señoras y señores Y sus entornos Residen cerca de 300 mil personas Esto quiere decir Que en ese espacio, ese pedazo de geografía De la República Dominicana Vive más gente Que en las cinco provincias fronterizas Correcto Del país juntas Fíjense la importancia que tiene Tal vez por eso el gobierno también le ha prestado Atención especial A la construcción de una serie de obras Obras que incluyen Este teleférico El tren La extensión del metro de Santo Domingo Hacia los Alcarrizos Y también la circunvalación como grandes obras En esa zona Pasando también por la remodelación De la autopista Duarte En ese tramo Del 9 al 17 y todo eso Que abarca luego los Alcarrizos Correcto, correcto Pero también hay obras mucho más pequeñas Escuelas Que están pendientes de determinación Escuelas nuevas Que están reclamando la población Hay un tema que el gobierno no ha podido resolver Porque parece que su alcalde El alcalde del PRM En los Alcarrizos No tiene capacidad para afrontar Los grandes problemas de ese municipio Tú dices lo del cementerio El cementerio Ay por Dios Alberto Ustedes recordarán Amigas de Amigas Señores Que la gente de los Alcarrizos Que no tienen donde enterrar sus muertos Hizo con vueltas propias Cementerio improvisado Un cementerio en terrenos estatales Y el gobierno ha sido incapaz El ayuntamiento El gobierno local De recastar ese cementerio De ponerlo bajo su división Entonces lo que tienen es un desorden enorme Allí con sus difuntos Y bueno Hay una organización local ahí Que cobra impuestos Para el que se sepultado En ese lugar Y como si todo eso fuera poco Alrededor del cementerio La gente no solamente Ocupó los terrenos Para hacer el cementerio Sino también para hacer viviendas Y ahí están Cazuchas por todos los lados Un desorden enorme Alrededor de esto Y el gobierno Llegó al poder Prometiendo esa solución Eso te va a decir Que fue una promesa de campaña Y una de las primeras visitas A pueblos A barrios Que hizo el presidente Luis Abinader Fue allí Y prometió que ya eso se iba a resolver No se ha resuelto Amigas y amigos televidentes No se ha resuelto Es probable Que Se quede así Porque ya El tiempo va pasando Y el alcalde No es capaz de hacer eso Tampoco ha sido capaz De limpiar la basura De limpiar el pueblo de la basura Recoger eficientemente Las basuras Y los alcalde Se han convertido Miren Tiene focos de contaminación Por todos los lados Correcto De manera que Estas obras grandes Que hace el gobierno Y que Tú puedes estar Plenamente segura Que va a ser alusión En su discurso Del lunes De esa Situación Los gobiernos nacionales Necesitan también La colaboración De los gobiernos locales Y viceversa Los gobiernos locales No pueden Afrontar Una serie de necesidades De sus respectivas comunidades Sin ayuda De los gobiernos centrales Pero Salcarrizo Eso ha fallado Eso ha fallado Y ojalá Alguien se preocupe Por esa situación Claro Correcto Bueno Adalberto Hay otros temas Este es también Un año Preelectoral Y justamente El sábado A las 12 de la madrugada Mencía el plazo Para que Los movimientos Y agrupaciones políticas Que estén interesados En alcanzar La categoría De partidos políticos Depositaran Sus expedientes Ante la junta central electoral Y no sé tú Pero yo estoy Bastante sorprendida Con el alto número De solicitudes 104 solicitudes Adalberto De entidades Movimientos diversos Que aspiran Para las próximas elecciones Tener La categoría De partidos políticos No sé qué te parece a ti Bueno Una gran parte De esos movimientos Son movimientos locales Sí Son movimientos locales Y eso es legítimo Recuérdense Que las elecciones Están separadas Las elecciones municipales Van a ser en febrero Ya para esta fecha Ya habrán pasado Sí, habrán pasado Falta un año Menos de un año Ahora Para la celebración Y es lógico Que el liderazgo local Intente Colarse Intente Adquirir Una mayor representatividad En los pueblos Pero se han creado Movimientos independientes Los movimientos independientes Lamentablemente Aquí tienen que caminar Un trayecto muy largo Para poder ser reconocidos Porque casi le exige Lo mismo que a un partido nacional Es más Se le exige más Porque el porcentaje de votos Es mayor De firmas Que se necesitan De firmas Para legalizar a un partido O un movimiento político Independiente Local Es mayor Al que se le exige A un partido nacional Esto es totalmente Incorrecto Es injusto Y por eso hay muchos Movimientos locales Porque la gente Se ha cansado también De la representatividad nacional De la rastre Definitivamente Definitivamente Y ojalá Que esto se depure Depuren en esas solicitudes Y todos aquellos Que califiquen Que participen Que presenten candidaturas Y ahora Esto requiere Un relieve Especial Porque A los regidores Se les va a escoger Individualmente Por votos Directos Sin que el alcalde Lo arrastre Y yo creo que es la explicación Que tiene Este fenómeno De todos modos Aquí hay muchos partidos Sí, eso te iba a decir Que de todos modos Es bueno Que usas la palabra Depurar Porque lamentablemente Como parte de la cultura Política que vemos aquí Aquí actualmente Hay 26 Reconocidos Reconocidos Que tienen ese Ese reconocimiento Electoral Y cuando Tú te pones A validar un poco El desempeño electoral Adalberto De verdad que hay algunos Que sacan muy pocos votos Que han logrado Mantener su personería Jurídica Gracias a que siempre Van en alianza Que es otro de los elementos Cuestionables Y uno se pregunta Pero por qué El Estado Dominicano Tiene que estar dedicando Parte de su presupuesto A partidos Que con el devenir De los años Han demostrado Que no representan Adalberto Los intereses De la gente Que es a lo que está Llamado un partido Político Amén de esto Yo estoy de acuerdo Contigo Cuando señalas La importancia De los movimientos Independientes Nosotros conocimos Movimientos independientes Realmente valiosos Tú recuerdas En Barahona En el mismo Los Cacao En San Cristóbal De verdad que sí Que a lo interno De la geografía nacional Se gestan Intentos de organización Que son distintas Y que de verdad Tienen un anhelo Legítimo De representar Agendas Que son locales Que son comunitarias Y que no siempre Llegan aquí ¿Verdad? Al distrito nacional O al centro de la provincia Pero creo que la Junta Tiene que empeñarse Porque creo que hay que Depurar mansos Decimarrones Claro que sí Y fíjate que estos movimientos Pueden hacer acuerdos Locales Aún con los partidos Tradicionales Sí Y los partidos De carácter nacional Para participar En los procesos Venideros Correcto Vamos a ver Lo que va a ocurrir Con todo esto Fíjate Con relación A los partidos Nacionales Y los pequeños Hay muchas trabas El sistema está elaborado Está hecho El sistema electoral dominicano La legislación electoral dominicana Está hecho para favorecer Y fortalecer A los partidos grandes Eso está Y cerrarle el paso A todos los pequeños Hay algunos pequeños Y voy a mencionar Lo de las izquierdas Que creo que uno de los problemas Serios que tienen Es que ellos trabajan Para cualquier cosa Menos para las elecciones Todavía es la hora En que no tienen claro Sí Cuál va a ser la boleta Que vas a agrupar A dos A tres A cuatro A cinco Lamentablemente Todavía es a esta hora No tienen claro Quienes van a ser Los candidatos locales Entonces No Los partidos tienen que trabajar Para llegar al poder Y la vía para llegar al poder En una sociedad democrática En la sociedad de hoy En la República Dominicana de hoy Son las elecciones Entonces Las estructuras Partidarias Tienen que estar en función De las elecciones Fíjate que Los partidos tradicionales Tienen organismos En cada jurisdicción electoral Correcto Desde la circuncrición Entonces Alta nivel nacional Y esto le permite Avanzar Cuando llegan las elecciones Ya saben exactamente Quien va a representar A esos partidos En las mesas electorales En las circuncriciones electorales Y en la Municipalidad O la provincia Pero tienen gente Que lo hagan Que lo puedan hacer O sea Hay que convencer A la gente Quienes Quienes se meten A la política Partidaria De que El voto Es sumamente Imprescindible Para poder Acumular poder Para poder avanzar Hacia representaciones Legítimas De la población En los órganos de poder Llámese ayuntamiento Llámese Congreso Nacional Llámese Poder Ejecutivo Milicen Y hay muchos grupos Que no Que están inmersos En un luchismo ¿Verdad? Interno, claro Intenso Intenso Milicen Intenso Que no ha dado resultado Y le voy a poner un ejemplo Amigas y amigos televidentes Porque algunos De Dirigentes De estos partidos No están viendo En este momento Fíjense Yo mencionaba ayer Que desde el año 78 La izquierda Ha estado participando En las elecciones En el 78 Participó el PSD Partido Comunista Dominicano Que lo legalizó Balaguer Tuvo una participación Y a partir de ahí En el 82 Participan Varios grupos En el 86 También En el 90 En el 94 En el 98 En el 2002 En el 2000 En el 2002 Participan Los grupos Y no han podido Sacar una representación Significativa Digna Si usted quiere Y que se corresponde Con los esfuerzos Que hacen estos grupos Porque aquí hay gente Que ha dejado la piel Claro Luchando Que ha dedicado Toda su vida Inclusive Que ha puesto Su vida en peligro Por defender Lo que entiende Que son los intereses Más sanos De la sociedad Y no han podido Y no han podido lograr Ese reconocimiento Y mientras que en la lucha Miren En los años 70 Aquí se hicieron Movilizaciones Multitudinarias Del movimiento Del movimiento Obrero Movimiento Trabajadores Del movimiento Estudiantil Jóvenes Participando En los clubes Culturales Toda la década Del 70 Fue una década De convulsiones Sociales En la República Dominicana Y eso se tradujo En voto En el 78 Porque la táctica No era esa Hasta entonces Estaban estrenando En otras cosas Pero en el 80 Si continúa el auge A ti te habían contado Porque tú no habías nacido Lo de la poblada Del 84 Claro Esa poblada Que fue una rebelión Total Popular De la población Dominicana De los ciudadanos Y las ciudadanas Contra el acuerdo Del Fondo Monetario Internacional Y sus consecuencias Esa poblada Fue precedida De múltiples Movilizaciones Campesinas De trabajadores De grupos Sociales Pero vino en el 86 El año de las elecciones ¿Y qué le pasó a la izquierda? Hizo un papel ridículo Otro más Otro más ¿Por qué Esa avalancha De descontento De impropularidad Del gobierno Y de los partidos tradicionales A Balaguer se llamó Cadáver político Había Encabezado un régimen Que además de represivo Era corrupto Y es Balaguer El que aprovecha Monopoliza Todo ese descontento Popular Pero vamos a seguir Ahora La marcha verde En esos paisajes Habían tantos comandantes De izquierda En ese proceso Inmerso Y toda la militancia De la izquierda Se metió en todo ahí ¿Cuál fue el resultado? Otra vez Claro Lo capitaliza Un partido Moderado Que dice Ser socialdemócrata Porque no tiene Una práctica Que se corresponde Necesariamente Con la sociedad Democrática Y la izquierda Otra vez vuelve A la cola Además Guillermo Moreno Que fue candidato El candidato Si tú quieres Más relevante De ese proceso Aliado Con Con alianza Por la democracia No Por la opción democrática Sacó menos votos Que las elecciones Anteriores Milice Entonces Algo Hay que revisar Mira Yo creo que hay que reflexionar Y nosotros aquí En Uno más uno Hemos abierto El programa Muy recientemente Algunos de los líderes Y lideresas De esos esfuerzos Y yo noto que A veces La reflexión Se queda En simplemente Señalar Lo desigual Que es el sistema Electoral Dominicano Por ejemplo Las dificultades Para el tema De ese reconocimiento Nosotros vivimos La experiencia Por ejemplo De Minú Tavares Mirabal Y su grupo Que no logró En las elecciones Pasadas El reconocimiento Sino que días después De ya pasadas Cuando vi una sentencia Del Tribunal Constitucional Lo tienen Pero amén de eso El tema por ejemplo Del financiamiento Que siempre lo decimos Es uno de los temas Claves Para tú Abogar Por una participación Política distinta Porque es que El financiamiento Te sirve Como una especie De colador Donde lamentablemente Quienes pasan Son quienes Tienen más dinero Y de hecho Los partidos políticos Aquí tienen una cuota De responsabilidad Porque se han dedicado A abrirle Abrirle sus espacios A gente Que tiene dinero Sin importar Como lo haya obtenido Ahora bien Adalberto Amén de eso Y por ahí comencé Yo creo que ciertamente Aquí los sectores Que tú lo puedes llamar Progresista Izquierdista De avanzada Como quieras Tienen que hacer Esta reflexión Porque lamentablemente No puede ser Que cuando ya están Llegando las elecciones Es que comiencen Entonces A ser los apresos El tema de la unidad Para mí Es básico Yo creo que tú Lo decías ayer Con una frase De que Juntos Son pocos Separados Pues mucho más Yo creo que Separado nada Separado nada Separado nada Compañero Bueno esa es la gran situación Vamos a ver si reflexionamos Ojalá Compañero Pero todo parece indicar Que vamos a llegar Alguien nos dijo aquí Yo creo que fue María Teresa Que en febrero Eso se resolvía Mira ya en febrero Se no va Una semana Lo que estoy hablando Se resolvía Era el tema De la posibilidad De una coalición De una coalición política Para terciar Con opciones distintas En las elecciones Bueno eso es lo que hay Milicid en Uribe Pero hay Otros Otros temas Mira hay un tema Internacional Importante En Ucrania Hoy estamos A 21 El 24 Se cumple un año Que se está En esta misma semana Se cumple un año De la Invasión Rusa A Ucrania Y desde entonces Se está peleando Y mucho Y las consecuencias No han sido positivas Para nadie Tal vez para Estados Unidos Si En términos económicos Pero para el mundo entero No lo ha sido Europa Está con el grito Al cielo Porque la economía Se le ha derrumbado Mira Solamente Alemania Anunció ayer Si justamente Que había perdido Que se habían invertido Había disminuido La economía Había perdido Alemania A los ciudadanos Porque eso le afecta Directamente a los ciudadanos 160 mil millones De euros Excusen esa cifra 160 mil millones De euros Y por qué digo A los ciudadanos Y a las ciudadanas Porque disminuyó El ingreso promedio De los ciudadanos Como consecuencia De una crisis Que es terrible Estamos hablando De un descenso Por encima del 4% Y esto en cualquier país Desarrollado Es una cosa alarmante Que ocurra En tan solo Un año Pero hay Muchos otros países Que están en situaciones Parecidas Y cuando hablamos De Alemania Estamos hablando De lo que se ha denominado Como el motor De la economía europea De la economía europea ¿Verdad? Alemania ha tenido El liderazgo De la economía europea Hay problemas En España Hay problemas En Portugal Hay problemas En Italia Con las economías Inclusive en Francia E Inglaterra De manera que La economía Le ha dado muy duro Porque ellos Dependían mucho Por un lado De las compras De gas Y de petróleo De Rusia Y por otro lado También De la venta De muchos productos En Rusia De la comercialización De ese intercambio comercial Entre Esas naciones Europeas Y todo esto Se ha tronchado Por Alemania Ucrania ha puesto Los muertos Miren No se habla De cifras De muertos Porque eso No se conviene Todo lo que ustedes Van a ver Que los muertos Los muchos muertos Son los soldados rusos Pero no oímos Decir Cuantos son los muertos Tampoco ya se contabilizan Los exiliados Ucranianos Se habla De los edificios Pero ¿Por qué no se habla De los muertos De la sangre derramada En Ucrania Ucrania Que es el pueblo Que está poniendo La carne Es verdad La inteligencia Todo En esa guerra Apostando a esa guerra Que en definitiva A quien beneficiaría Vacía Básicamente A la grande Potencia Aunque Ucrania Tiene todo el derecho A su independencia A su autonomía Pero lo que se quiere cambiar De amo Básicamente Ahí Esa es la gran situación De manera que el mundo entero Está centrado allí Y viene A resaltarse El hecho de que El presidente De los Estados Unidos Estuvo ayer En Ucrania Y duró casi cuatro horas En Ucrania Un gesto Que ha sido muy alabado Por los aliados En el mundo entero Inclusive Por los propios Norteamericanos Y demócratas Y también Algunos republicanos Felicitaron al presidente Por ese gesto Sorpresivo Que lo llevó A una A una nación En guerra Sí, dicen que Uno de los viajes Más arriesgados Que ha hecho El presidente Biden Bueno Alberto Vamos a hacer una pausa Ya está aquí Nuestra invitada Para la entrevista En primer plano Se trata de la senadora Por el Distrito Nacional Farid de Raful Con ella Muchos temas Se conversaron Como hoy es martes Entonces luego De esta entrevista Farid Tendremos aquí Al economista Antonio Siriaco Quien como siempre Es el consultor De cabecera De este programa En temas económicos Acompáñenos Hay más Música Música Música